de tu esposa y tú y un primo tuyo gracias a dios yo y mi esposa está mucho mejor el más peor es el primo mío que me duele porque es un tipo de familia tener cuatro hijos para mantener y uno venga a buscar vida y tranquilo y ver lo que está pasando aquí con ese delincuente aquí cuando cuando eran ellos más o menos bueno en el carro yo ve que salió dos cuando yo estaba en el colmado para salió dos de una vez lo que apie el carro se tira el primer tiro entonces ahí todo el mundo se soltó esto se mandó entonces ahí yo me tiene colmado y me voló una pared y me caía afuera pero cuando yo me da cuenta también yo ve el primo mío se cayó en el suelo y cuando no ve yo con el pie de bala hasta agua y un disparo entonces a mí cuando yo tiré el primer tiro me pega cosita y te pegan las municiones de la munición nos dicen que lo tiran al suelo a los demás no en el suelo tiró el primer tiro ok entonces ahí se pegó con un viaje a la mujer mía también pero llevaron algo al hombre del colmado no no lleva nada gracias a dios porque cuando yo estaba en el hospital también porque yo tengo el número de tipo de colmado yo lo llamé entonces estaba preguntando y me dice que no llevan nada a él donde pasó esto aquí en los tocones los tigres entrando ahí tirando tiros entonces me pegó pero tengo un primo mío que es más malo todavía ese está mal cuál es tu nombre Diana lo que es que no 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 es que no